De acuerdo con el director general del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad, Rodrigo Arnud Bello, a casi cinco meses de trabajo de las dependencias de gobierno, el IODEM ha brindado atención a 1.200 jóvenes emprendedores, apoyándolos desde la creación de planes de negocios hasta aprobación de créditos financieros. Destacó que a la fecha se han conseguido entregar 20 créditos a jóvenes y empresarios gracias al respaldo del gobernador del estado. Al decir de Arnud Bello, dentro del Instituto del Emprendedor, los jóvenes universitarios del estado juegan un papel importante al mostrar proyectos altamente competitivos. Sin embargo, reconoció que muchas veces no cuentan con un respaldo de la institución universitaria a falta de recursos que avalen sus intenciones, por lo que dijo se encuentran trabajando de manera coordinada con las universidades a fin de detectar y apoyar a los proyectos empresariales con objetivos altos. Destacó que actualmente se tienen convenios con el SUNEO, los 13 tecnológicos del estado y universidades privadas, con el objetivo de generar nuevos emprendedores potenciales. Hemos atendido a más de 1200 beneficiarios, 1200 jóvenes emprendedores en distintos temas, desde capacitación, planes de negocios, créditos, ya hemos entregado 22 créditos a emprendedores, a empresarios, también los estamos apoyando con capacitación. Las universidades es muy importante, en la universidad es en donde surgen muchísimas ideas, proyectos, pero lamentablemente la etapa ya de salir a mercado, la universidad muchas veces no tiene la capacidad de apoyarlos, entonces estamos haciendo el vínculo, ellos nos ayudan a detectar a los jóvenes que tienen estas ideas, para que nosotros los apoyemos y los convertamos ya en empresas. Obviamente convenios ya con el SUNEO, con los 13 tecnológicos del estado y universidades privadas, también la NAWAC, ya estamos trabajando con ellos. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.